¿Para qué hemos dado la molaridad? La molaridad no mide la concentración y a veces los problemas de estequiometría en vez de dar las cosas en gramos, le dan una disolución y tú ya te las arreglas como puedes Por ejemplo, este dice, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de calcio y da cloruro de calcio y agua Supongo que de ajustado os acordáis, ¿no? Pues si la ajustáis os va a dar esto y esto Dice, en un recipiente tenemos 50 ml de una disolución de hidróxido de calcio 0,5 molar Se calcula la cantidad máxima en gramos de cloruro de calcio que se puede obtener De aquí me preguntan cuánto puedo obtener de esto Entonces, ¿qué hago? Calculo el número de moles El número de moles, la molaridad por el volumen ¿Vale? El número de moles sería 0,025 moles de hidróxido de calcio Y una vez que sé esto ya, empiezo Digamos, veis Yo tengo Yo tengo 0,025 moles de hidróxido de calcio Por Y veo la reacción Un mol De hidróxido de hidróxido de calcio Me da un mol De cloruro de calcio De cloruro de calcio Y de pie en los gramos Un mol De cloruro de calcio son Contra el hidróxido de calcio Contra el calcio 23, ¿no? No, 40 40 111 gramos Y a 0,025 Por 100 Son 2,775 gramos De cloruro de calcio Lo mismo Solo hemos tenido que hacer De más esto Calcular el número de moles ¿Vale? Segunda parte ¿Puedo borrar? Me preguntan Volumen de HCL 0,025 molar ¿Qué se necesita Para reaccionar Con el hidróxido de calcio Presente? El hidróxido de calcio Hemos dicho que era Bueno, 0,025 moles Esto es lo que tengo Y me piden ¿Qué cantidad de esto Reacciona con esto? ¿Vale? Entonces yo digo Tengo 0,025 moles De hidróxido de calcio Por Un mol De hidróxido de calcio Relaciona con dos moles De ácido colérico Pues resulta que necesito 0,05 moles De ácido colérico Y teniendo la molaridad Me lo llevo aquí La molaridad es el número de moles Partido del volumen Puedo despejar el volumen Que sería Número de moles Partido de la molaridad Número de moles 0,05 Molaridad 0,25 0,2 litros O 200 mililitros Margarita Puedo despejar el volumen Puedo despejar el volumen